Me da mucho gusto Poder continuar con este estudio Acerca del alma y del espíritu Pero vamos a profundizar bastante Se los advertí en los estudios anteriores Vamos a escudriñar las escrituras Y vamos a hacer unos descubrimientos maravillosos Que el Espíritu Santo nos tiene Para todas aquellas personas Que amamos de corazón La verdad y la palabra de Dios En este estudio vamos a tratar de descubrir El origen del alma humana El origen del alma humana ¿Qué haríamos sin la Biblia? Absolutamente nada más que Hipotetizar, filosofar, especular Como a través de la historia Filósofos, escritores, sociólogos, psicólogos Lo han hecho sin poder atravesar La barrera de la dimensión desconocida Que es la dimensión espiritual Entonces pues ningún ser humano Nos va a poder aclarar jamás De dónde venimos Quiénes somos Y a dónde nos dirigimos Porque estas preguntas Solo Dios lo podría haber conocido Y solo Él nos puede explicar La revelación Que encontramos en las Sagradas Escrituras Para poder encontrar respuestas Existen tres explicaciones Acerca del origen del alma humana Que han sido mantenidas a través de la historia Y las dos primeras Las podemos nosotros considerar Como teorías sin fundamento Las vamos a analizar O sea, lo que los filósofos Han tratado de explicar Acerca del origen del ser humano Y la última o la tercera Vamos a considerarla Como la más aceptada bíblicamente Dentro de estas tres teorías Que nosotros tenemos En primer lugar tenemos La eternidad del alma O sea, voy a enunciarlas Para después cada una de ellas Desarrollarlas La eternidad del alma O sea, las personas creyeron O filósofos Que siempre ha existido el alma humana La segunda teoría es que no El alma humana fue creada en la eternidad No existía eternamente Sino que fue creada En algún tiempo de la eternidad Y la tercera Que es la más bíblica Que vamos a tratar también De desarrollar Es que el alma Bíblicamente es Transmitida Por los padres A los seres humanos O a los niños Que van naciendo Y vamos a aclarar con la Biblia Cada una de estas posiciones Para descubrir Que maravillosa revelación Insisto Tenemos en la palabra de Dios Veamos en primer lugar Dentro del origen del alma humana La eternidad del alma Esta teoría Tiene aparentemente Dos explicaciones La primera es que El alma humana Siempre ha existido O sea Es la preexistencia Del alma humana Y una de las principales Personas que postularon Esta teoría Fue el filósofo Platón Que existió entre el año 437 Y 347 Antes de Cristo Platón Alegaba O argumentaba Que las almas humanas No solo son Intrínsecamente Inmortales Sino que Son eternas O sea Que Nunca fueron creadas Siempre Hemos existido Porque forman Parte del mundo O de la eternidad De Dios Estas almas Decía Platón Entran al cuerpo humano O sea Dentro del vientre De la mujer En el momento En el que nacen Y así pues Los seres humanos Son esencialmente También Eternos Porque tienen Un alma Eterna En cuerpos Temporales El cuerpo Es temporal Dice Platón Pero el alma Que ha sido eterna Entra Y pues Esto favorece De alguna manera La famosa Reencarnación De los hindúes Esta teoría No puede considerarse Bíblicamente Por las siguientes razones En primer lugar La Biblia Nos enseña Que todos Los seres humanos Fuimos Creados Y esta palabra Creación Es muy importante En el original Hebreo Porque es la palabra Que se usa Vara Con B De burro Vara Como suena B-A-R-A Y la palabra Vara Se usa Únicamente Para la creación Para la creación Del universo Génesis 1-1 En el principio Dios Vara Creó el universo Y significa De la nada Lo confirma Hebreos 11 Versículo 2 Donde dice Que las cosas Que existieron Fueron creadas De las que No se veían De las cosas Invisibles Por lo que El mundo invisible Es más real Que el mundo Visible Entonces El universo Fue creado De la nada No había materia No había tiempo No había Nada absolutamente Que pudiera Considerarse Como el universo Físico En el cual Tú y yo Vivimos Actualmente Entonces La Biblia Nos enseña Que fuimos creados Y fuimos Traídos Para existir En algún punto Del tiempo No podíamos Haber existido Desde la eternidad Si en algún Punto del tiempo Repito Fuimos traídos Para existir Entonces No podíamos Haber existido Antes O en la eternidad En Génesis 1 26 Dice la Biblia Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme A nuestra Semejanza Y señoría En los peces En las aves En los animales De la tierra Etcétera Etcétera Y creó Dios al hombre Y ahí está La palabra Vara Dios Dios De la nada Creó Al ser humano A su imagen Y semejanza Y el capítulo 2 Del Génesis Versículo 7 Dice que Una vez que Dios Forma De un material Ya existente Que es el cuerpo De nosotros Este cuerpo Lo formó Dios Del polvo de la tierra De los 19 elementos Químicos Que forma la tierra Y una vez que Dios Forma El cuerpo Humano Dios Hace lo siguiente Sopla Infunde Dentro Del cuerpo Humano El alma Y el espíritu Como lo sabemos Que es en el momento En el que Dios Crea Originalmente El cuerpo Humano Dios infunde O sopla Entre nosotros El alma Y el espíritu Porque la palabra Que se usa En Génesis 2.7 Hebrea Y entonces Sopló Dios En su nariz Aliento de vida Con esta frase Aliento de vida Se tradujo Del original Hebreo Nishmad Chayim Que está En el original Plural Con N De enana Nishmad Chayim Así como suena Que significa Alientos De vida Entonces Dios Infunde Dentro de nosotros Originalmente Cuando Adán Era solamente Como una estatua Como una Escultura Donde ya tenía Sus órganos Corazón Pulmones Todo Pero estaba Inmóvil No se podía Mover Estaba completamente Sin vida Dios Sopla dentro de él Y Adán Abre los ojos En ese momento Y adquiere Conciencia De su mundo Alrededor Y del mundo Espiritual También Por medio Del espíritu Que Dios Infunde Dentro De él Entonces Para poder Resumir esto E irnos Poco a poquito Para que no nos Vayamos a confundir Resumimos Que Dios Forma Al ser humano Como un cuerpo De algo Material Preexistente El polvo De la tierra Que la ciencia Comprueba Que tiene 19 elementos Químicos Y los cuatro Gases Que forma La tierra Forman El cuerpo Humano Esto es Asombroso Y después Dios Le infunde Un alma Que es El asiento O la mente El intelecto Los sentimientos La voluntad Del ser humano El alma Hace que el ser humano Puede estar consciente De su medio ambiente Pero Dios Infunde En segundo lugar Infunde Al soplar Dentro del ser humano El aliento O el espíritu O la vida espiritual A través de la cual El ser humano A través del espíritu Puede comunicarse Con Dios Tener Relación Con Dios Conocer A Dios Y adorar A Dios Porque Dios Es espíritu Entonces El hombre Necesitaba Al contrario De los animales El aliento Espiritual De Dios Dios puso Dentro de los animales El alma Los animales Tienen alma Que quiero Que quiere decir Con esto Que el puso El nepesh En el hebreo Que se tradujo Alma Que significa Que los animales También tienen Voluntad Pueden obedecer O pueden desobedecer Los animales Tú los entrenas Para que instintivamente Tu perro Por ejemplo No se coma Es Esas croquetas O no entre O no entre a una habitación O obedezca A través De el instinto Que Dios Puso en ellos Los perros También tienen Sentimientos Y los perros Tienen Emociones Se alegran Se alegran Se alegran Se entristecen Al grado Que hay animales Que Perros Principalmente Que cuando se muere Su amo Van hasta la tumba Sabiendo Que ya No se pueden Separar De su amo Entonces El alma Que tienen Los animales Es distinta Al espíritu Porque los animales No tienen Conciencia De ellos Mismos De su existencia Tienen Conciencia Verdad Simplemente De lo que Ellos viven En el presente Pero no Tienen Conciencia Como nosotros De que hay Un Dios De que hay Mandamientos Que tienen Que obedecer Y que van a ser Y que puede haber Condenación O la vida eterna Eso Dios Se lo dio Única Y exclusivamente Al ser humano Muy bien Vemos también Nosotros En el libro De Zacarías Capítulo 12 Versículo 1 De que forma Dios Vuelve Otra vez A reenfatizar Que Él pone El espíritu Dentro Del ser humano Dice Zacarías 12 Profecía De la palabra De Jehová Acerca De Israel De Jehová Que extiende Los cielos Y funda La tierra Y forma El espíritu Del hombre Dentro De él Ha dicho Vemos nosotros Claramente Que Dios Formó Dentro Del ser humano La vida Espiritual La vida Espiritual No existía Antes De que Naciéramos En el momento En el que Originalmente Dios Crea Al ser humano A su imagen Y semejanza En ese preciso Momento Es cuando Dios Sopla El alma Y el espíritu Él forma El espíritu Dentro De nosotros De nosotros Y en primera De la carta A los Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Dios En el Nuevo Testamento Lo vuelve otra vez A revelar Al apóstol Pablo Para que Todo nuestro ser Dice Pablo Espíritu Alma Y cuerpo Sean guardados Irreprensibles En la venida De Cristo Pablo Nos revela Que somos Espíritu Tenemos un alma Y vivimos Dentro De un cuerpo Muy bien Ahora vamos A evidenciar Todas estas Cosas Demostrando Con la Biblia Claramente Verdad Que pues nosotros No existíamos En la eternidad Que no somos Eternos Como lo es Dios Y veamos En primer lugar En el Salmo 139 Versículo 13 Salmo 139 Versículo 13 Que los seres Humanos Que no Han Nacido O sea Les vamos A llamar Los no Nacidos No Son llamados O son Son llamados Verdad Antes De que Naciéramos Son conocidos Por Dios Entonces Los no Nacidos Somos Una Creación De Dios No existíamos Antes Esto es Importante Porque lo queremos Demostrar con la Biblia Que no existíamos Antes De nacer Dice el Salmo 139 Versículo 13 Tú formaste Mis entrañas Me hiciste En el vientre De mi madre O sea Fuimos creados Por Dios En el momento De la concepción En el momento En que los 23 Cromosomas De mi papá Se juntaron Con los 23 Cromosomas De mi mamá Se formó Lo que se llama El cigote O el cigote Que significa Que ahí se encontraba Toda la información Genética Potencialmente Ahí estábamos ya En la En el estado Embrionario Bíblicamente hablando Ya éramos Seres humanos Cuando somos Seres humanos En el momento Bíblicamente De que fuimos Concebidos O en el estado Embrionario Esto es muy importante Porque así como Dios creó Adán A su imagen Y semejanza Así también Dios crea De la nada Al ser humano Dentro del vientre De nuestra madre Vemos en segundo lugar En el evangelio Evangelio de Mateo Capítulo 1 Que Jesús Fue humano Por eso se le llama A Jesús El hombre Dios O el hijo del hombre Porque él tenía que descender Genéticamente Humanamente De los seres humanos Para identificarse En la cruz Con nosotros Y pagar por nuestros pecados Esta es la razón Por la cual Dios Nos mandó Al arcángel Miguel O a Gabriel O a un papa O a Abraham O a Isaac O a un santo O a un ángel A morir en una cruz En la cruz Tenía que morir El ser humano Porque la muerte Es una maldición Que entró A través del pecado Pero al mismo tiempo Que en la cruz La persona que moría Tenía que Ser un ser humano Tenía que ser Dios Al mismo tiempo Porque sólo Dios Nos puede perdonar Entonces en la cruz Encontramos Al hombre Dios A Jesús Hecho A la semejanza De todos nosotros Participando De nuestra sangre Y de nuestra naturaleza humana Pero al mismo tiempo Que estaba Que estaba comprometido Con María Hijo de David No temas Recibir A María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Esta palabra es Genao En el original griego ¿Verdad? Lo que a través De sus genes Es lo que significa En el original Lo que a través De sus genes Ella va a engendrar O provenir Es transmitido Por el Espíritu Santo Y dará a salud Un hijo Y llamará a su nombre Jesús Sabemos que José Estaba comprometido Con María Y pues no podía Él Encontrarla De repente Embarazada Porque en aquel tiempo Recordamos que La paga del adulterio Era muerte a pedradas Bajo el Antiguo Testamento Y José María Vivían bajo el Antiguo Testamento Entonces Tuvo un ángel Llamado Gabriel Que es el mensajero Principal de Dios Para los seres humanos Traerle el mensaje Y advertirle Espérame tantito José No te vayas a espantar No te vayas a Alevestrar No te vayas a enojar Porque cuando veas Que le crece La pancita A tu esposa Y cuando veas Que le crece El vientre a María No es porque Ella haya tenido Relaciones con otro hombre Sino que Ese embarazo Que ella tiene No es producido Por ningún Ser humano El Espíritu Santo Es el que va A proveer El cromosoma Y Que tú tienes Infectado José Para hacerlo Más transliteral Porque Que el cromosoma Y Que tú tienes José No puede mezclarse Con los cromosomas XX Que tiene tu esposa Porque sabemos Que el varón Tenemos Los varones Tenemos El cromosoma Y Que es El que Produce Es el género O sea El género Viene a través Del cromosoma Y Es el que Determina El género Masculino Si tú tienes Si tú tienes Un cromosoma Y Vea que te Hagan un examen Y te dice El genetista O el ginecólogo Que tienes Un Este Un Un cromosoma Y ¿Qué significa eso? Que aunque En tu mente Te digas No yo no soy Hombre Soy mujer El problema Que tú tienes No es físico El problema Que tú tienes Es mental Y espiritual Porque la naturaleza Te hizo Te puso El cromosoma Y A través de Dios Y es lo que Determina Que tú y yo Seamos varones Las mujeres No tienen El cromosoma Y Ellas tienen Dos cromosomas XX Y todas las mujeres Que han nacido Nacen Sin el cromosoma Y Y con el cromosoma XX Que es lo que Determina El género Femenino Entonces Esta es la razón Lo vamos entendiendo Hasta que se descubrió La genética En 1954 Imaginémonos Nada más Por los doctores Crick y Watson Que les dieron El premio Nobel De medicina En 1954 Cuando descubrieron La hélice Del ADN Del ácido De sosirrinobucleico Que fue el descubrimiento Más grande Científico El genoma humano En el siglo XX Entonces Vemos claramente En la Biblia Que todo lo que fue escrito Hace Dos mil Tres mil Cuatro mil años Conforme la ciencia Ha avanzado Simplemente La ciencia Corrobora Comprueba Que ya La Biblia Lo había Descrito Revelado Con siglos De anticipación Porque la Biblia Es más Moderna Que el periódico De mañana En la mañana Y que las revistas Científicas Y que los descubrimientos Que poco a poco Se han hecho A través De la historia Y vemos también Que en la Biblia Se nos revela En el Salmo 139 Que los No nacidos Ya son Conocidos Íntimamente Por Dios Y personalmente También De la misma Manera Que Dios Conocería A una Persona Adulta Dice el Salmo 139 Versículo 15 No fue Encubierto De ti Mi cuerpo Bien Que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas Aquellas Cosas Vemos nosotros De una forma Maravillosa Que La pregunta Que todos los médicos Actualmente Se hacen ¿Cuándo comienza La vida humana? ¿A la semana Se puede abortar? ¿O la vida humana Comienza al mes? ¿Cuándo se puede Llamar un ser humano Un ser humano? No, no, no Unos dicen A los dos meses A los tres meses Antes Es simplemente Un Ahora sí Que un molúsculo ¿Verdad? Un Una Una Un monstruito Ahí Mezclado Con Tejidos Y con huesos Que no tiene La vida humana Pero la Biblia Es el único Libro Escucharon bien El único libro De los billones De libros Que existen Científicos Y analíticos Y sociológicos Y arqueológicos Y de todos aquellos Que están tratando O antropológicos De buscar Al ser humano Es el único libro Que nos dice Con autoridad En qué momento Somos seres humanos Y de acuerdo Al salmo 139 Que fue escrito Hace 3000 Años Repito Lo que acabamos De leer El salmo 39 Fue escrito Por el rey David Hace 3000 Años Y ya Dios Hace 3000 Años Le revela David Que en el momento En el que somos Embrión Cuando los cromosomas De mi padre Vimos los 23 Cromosomas Que trae Que heredamos De nuestro papá Y los 23 Cromosomas Que heredamos De nuestra mamá Se juntan Para formar El cigote Para formar El embrión En ese momento En ese mismo Instante Ahí En el estado Embrionario Tenemos Toda la información Genética Potencial De todo Lo que somos De ahí en adelante Solo vamos a necesitar Aire y comida Pero ya Somos Seres humanos Delante De Dios Y finalmente Vamos a ver Que la Biblia Les llama A todos los que No han nacido Todavía O a los No nacidos Son llamados Somos llamados Por Dios Antes De nacer Por ejemplo En el libro Del Génesis Capítulo 25 Versículo 22 Y 23 Repito A ustedes Que traen Su Biblia Génesis 25 22 Y 23 Dice así Oró Isaac Bueno es Versículo 21 Aquí vemos a Isaac Que está orando A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y entonces Dios Cuando oye la oración De Isaac Dios le revela A Isaac Lo que vamos a escuchar En el versículo 22 Y 23 Escuchen Que revelación Más Asombrosa Los hijos Los hijos Luchaban Dentro De ella O sea Tenía gemelos Ahí Rebeca En su vientre Y dijo Si es así Para que vivo yo Y fue a consultar Esos dos niños Señor servirá Al menor Nos damos cuenta Que a través del tiempo Jacob Fue el enemigo De Isaac Jacob Dice hebreos Capítulo 11 Que no se arrepintió Y vendió Su prima Conotura Por un Mugroso Plato De lentejas Dios tuvo que Desecharlo Y entonces fue Isaac El heredero Genéticamente A través Del cual Provendría En la línea Genética Como lo vamos a ir Observando El Mesías Prometido Por Dios Bueno Y finalmente En el libro De Gálatas Para que veamos Tanto el antiguo Como el nuevo Testamento En el capítulo 1 de Gálatas Versículo 15 Encontramos Esta revelación También Del apóstol Pablo Gálatas 1 15 Pero cuando Agradó a Dios Está Pablo Narrando su conversión Que me apartó Desde el vientre Pablo dice Dios Me apartó Ya desde que estaba En estado Embrionario En el vientre De mi madre Ahí Dios Ya tenía un plan Para ti Y ya tenía un plan Para mí Esto se llama El preconocimiento De Dios La omnisciencia De Dios Me llamó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Para revelar A su hijo En mí Vemos Vemos esta Misma Aseveración De Pablo En el libro De Jeremías Capítulo 1 Versículo 5 Que siempre me ha Atraído De una forma Peculiar Muy particular Esta revelación De Dios Porque nos Llena de confianza Y nos llena De tranquilidad Y de paz De saber Que estamos Completamente En las manos De Dios Y que si Desde el vientre De nuestra madre Nos conocía Como dice Filipenses 1 6 Lo que él comenzó Lo va a terminar En nuestra vida Por las buenas O por las malas Pero Dios Va a terminar Con nosotros Cuando nos Convertimos En sus hijos Para que Él pueda Asegurarnos Porque somos Preservados En el cristianismo No por No buenas Tras obras Sino por El poder De Dios Porque muchas Personas dicen Bueno Ya La salvación Se pierde Y los que dicen Que se pierde La salvación Saben lo que dicen Es que Si tú Eres salvo Y ya recibiste A Cristo Después de recibir A Cristo Después de que Recibiste La vida eterna Te toca A ti ahora Mantener Tu salvación Háganme ustedes El favor Como que nos toca Ahora O sea Nos están diciendo Ahora De ahí en adelante Depende de como Te portes Que tu salvación Se va a mantener Porque si tú Pecas Y te alejas De Dios Pierdes tu salvación O sea Le dan La La responsabilidad De la salvación Al ser humano En lugar de a Dios Y es todo lo contrario De ahí en adelante Depende de Dios El sostener Nuestra salvación Porque sus promesas Han sido Han sido Hechas claramente Que nada Nos podrá Arrebatar De su mano Que estamos Seguros Y que si después Desde luego El que quiera Alejarse de Dios Ya esa es otra Conferencia Que podemos traer Pues yo Como a los corintios A muchos cristianos Que se mueren Antes de tiempo Porque no quieren Arrepentir De sus pecados Pero si son salvos Se los lleva Dios Otros pueden morir En pecado ¿Quién no va a morir En pecado? Todos tenemos pecado No hay nadie Que muera sin pecado Más que Jesucristo De alguna manera Todos Aunque somos cristianos Seguimos pecando Pero ya no pecamos Habitualmente Ni tampoco Vivimos en el pecado Como lo dice De Romanos Capítulo 6 Sino que ahora Ya tenemos conciencia Y nos duele Y si el temor De Dios Está en nuestro corazón Inmediatamente Confesamos nuestros pecados Y él es fiel y justo Para perdonarnos De toda maldad Entonces Es maravilloso Saber Que es Una vez que somos salvados De ahí en adelante Es Dios Por sus promesas Que nos garantiza Que lo que él comenzó Lo va a terminar Tarde o temprano Y dice Jeremías 1.5 Jeremías 1 Versículo 5 Antes que te formara En el vientre Y esta palabra Formar No es vara Que es crear Que es crear De la nada Es la palabra Con Y Yatzar Como suena Y A T S A R Yatzar Que en el hebreo Significa Dar forma O sea Vamos otra vez Antes de que Te formara Te modelara Como el escultor Modera el barro O el escultor Modera una piedra Y saca de la piedra Una estatua Le dice Dios A Jeremías Antes de que Comenzara yo A formarte En el vientre De tu madre Te conocí Yo ya sabía Quien eras Todavía no estabas La sangre Ni los músculos Ni el corazón Ni la piel Que tenías En el vientre De tu madre Y yo Jeremías Yo quiero decirte Jeremías Que ya te conocía Ya sabía Quien ibas a ser Que tremenda Este esto Verdad Antes de que Te formaran El vientre De tu madre Ya sabía Yo quien eras Y escuchen Lo que sigue A continuación Y antes Que nacieras O sea Antes que Te pariera Tu mamá Te di Por profeta A las naciones O sea Antes de que Fueran formados Ya Dios sabía Quienes Íbamos a ser Y cuando nosotros Nacimos Ya Dios Tenía Asignado Nuestro Llamamiento Mira Lionel Messi Tú vas a ser Futbolista De soccer Y desde niño Se van a manifestar En ti Los talentos Que yo te puse Para que seas Un gran futbolista Mira Pavarotti Tú vas a ser Uno de los mejores Cantantes Del siglo XX De ópera Y cuando seas Joven Vas a tener Una voz Que no la ha tenido Nadie Más que Enrico Caruso A principios Del siglo XX Mira Tú que eres Compositor De música Beethoven Vas a ser El quinto hijo De una madre Que tuvo antes Hijos Con sífilis Y con problemas Mentales Y cualquier madre Te hubiera Abortado Pero sabes que Ludwin Ben Beethoven Te voy a ser El más grande De los músicos Que han habido Vas a componer Más de 10 sinfonías Y además Te vas a volver Sordo Pero la gente Va a darse cuenta Que es precisamente Alguien Diferente A todos los demás Y tú vas a ser Carpintero Tú vas a ser Abogado Tú vas a ser Esto Tú vas a ser Basquetbolista Mira Michael Jordan Tú vas a ser Una persona Dotada De un talento Para meter Canastas En el basquetbol Que nadie Ha tenido Y así nos damos Cuenta Que todos Los seres humanos Hemos nacido Con dones Contralentos Nada más Que hay dones Espirituales Que se obtienen En el momento De la salvación Y hay talentos Naturales Con los cuales Ya nacimos Entonces Alguien Alberto Einstein Cuantos Einstein Ha habido Nació con una capacidad Matemática Tremenda Que lo irónico Fue que lo reprobaron En matemáticas Cuando estaba En la primaria Y en la secundaria Einstein Otros más grandes Bailarinos Reprobaron Cuando eran jóvenes Porque no sabían bailar Y se convierten En los mejores bailarines Del mundo ¿Por qué? Porque lo que Dios ha determinado Ningún hombre Ningún hombre Va a determinar Lo que tú eres Ni lo que yo soy Así que si Tu mamá te dijo Eres un bueno Para nadie No sirves para nada Y la gente Te ha rechazado Siempre recuerda Ni mis maestros Nadie Va a determinar El plan de Dios Para mi vida Eso está ya Determinado Desde antes De la fundación Del mundo Antes de que estuviera En el vientre De mi madre Y cuando nací Dios tenía El propósito Y el significado Para lo cual Dios Permitió Darme esta vida Y caminar en el mundo De los seres humanos Ahora bien Si esto es así Realmente Es nuestra responsabilidad Descubrir Para qué nacimos Me van siguiendo Si hay un propósito Desde antes Que nacimos En cuanto a Qué es lo que vamos a hacer En la vida Tenemos entonces Que descubrir este propósito Y la pregunta es ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno La Biblia Nos revela Que el primer paso Para poder Descubrir Quiénes somos De dónde Venimos Cuál es el propósito Que Dios tiene Para tu vida Y para mi vida Es Reconocer Que eres pecador Que hemos heredado Una infección Un virus Desde hace Más de Seis mil años Aproximadamente Y que Este virus Ha envirulado Nuestra mente Nuestra computadora Y ahora necesitamos Que alguien Entre A nuestra computadora Nos meta Un programa Nuevo Nos saque Los problemas Con los cuales Nacimos Que Marx Que Hengels Que la Antología De quien sabe Quién Que la Cienciología Que el budismo Que las religiones Que las ideologías Que Que el socialismo Que el comunismo Que las monarquías Y que esto Y que el otro Y que el populismo Y el hombre Porque se pelea Y que la psicología Y todos Estos programas En los cuales El hombre ha Debatido Y tratado De explicar Que mejor gobierno Es Que mejor conducta Etcétera Etcétera Son Simplemente Cosas humanas Que no vamos A resolver Dios Mete El programa De la Biblia De este libro Maravilloso Lo mete A nuestra mente Comienza a sacar Los programas Que nos metieron Nuestros maestros La religión La religión Que heredamos Tal vez Desgraciadamente Equivocada De nuestros padres Y cuando tú ya Aceptas a Jesucristo Dios te abre La computadora Nueva La nueva mente Que tenemos Porque dice 1 Corintios 2 Que tenemos La mente De Cristo Tenemos La mente De Cristo 1 Corintios Capítulo 2 Y si tenemos La mente De Cristo Tenemos La forma De pensar Como Dios Piensa Y comenzamos A descubrir Haciendo contacto Volviéndonos A enchufar Con la fuente De energía Que es Dios Que es lo que Dios Quiere para nuestra vida Así que mientras Tú no tengas A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Vagarás Como una oveja Sin pastor En el mundo Cada quien Por su camino Irás de filosofía En filosofía De cine En cine De droga En droga De mujer En mujer De hombre En hombre De novio En novio De novia En novia Siempre buscando Y sin encontrar Simplemente Porque no tienes Un pastor Y Jehová Es nuestro pastor Nada nos faltará Es lo que podemos decir Una vez que hemos Regresado Al pastor Y obispo De nuestras almas Muy bien Todos estos pasajes Pues No nos dejan dudas Que los niños No nacidos O sea Los no humanos O personas Queridas por Dios Como son los bebés O los adultos No existíamos Antes Pero Dios Sabía Quienes íbamos a ser Y en el vientre De nuestra madre Él comenzó A formarnos Y para que Cuando naciéramos Tuviéramos La oportunidad De poder Conocerle a él Como nuestro señor Y como nuestro salvador Yo quisiera Que tú meditaras Profundamente En esta Este estudio Que acabamos de tener Acerca del origen Del alma Y vamos a ver Y vamos a ver En la próxima El próximo domingo Si Dios Quiere y nos da vida Cuál es La segunda teoría Que es El alma No vamos a ver Que muchos dicen El alma El momento En el que Somos Concebidos Concebidos En el vientre De nuestra madre Ahí Dios Pon el alma Y finalmente Vamos a ver En tercer lugar También El próximo domingo Que no es así No fuimos eternos Ni el alma Es criada En el momento De nacimiento Sino que El alma Va a ser tremendo Este estudio El alma Es transmitida A través De nuestra sangre Porque por eso Dice la Biblia En Levítico 17 y 11 Que la vida De la carne Está en La vida De la carne Está en la sangre Y esta palabra Vida Es alma En el hebreo Pero me estoy Adelantando Pero estoy dejando Nada más Para que comience Ya a deleitarse En los estudios Que vamos a continuar Que nos van a Profundizar muchísimo Y nos van a ayudar A comprender Qué grande Qué grande Es ese Dios Que en esa cruz Dio su vida Por ti Y por mí No quisieras Invitarlo a tu corazón Y decirle Señor Quiero conocerte Quiero saber Quién eres Quiero tener Una íntima Relación contigo En espíritu Y en verdad Creo que En la cruz Jesucristo Pagó con su sangre Por mis pecados Porque eras tú Dios Eras tú El creador Del universo El que estabas En la persona De Cristo En la cruz Pagando con tu sangre Por mi vida Mostrándome Que de tal manera Me has amado Que has dado Tu vida Para que yo Te conozca Para que yo Pueda tener La oportunidad De decirte Jesús Entra a mi vida En este instante Te lo pido Con todo mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Quiero conocer La verdad Quiero ser libre Tener la vida eterna Y sobre todas las cosas Comenzar Desde ahora en adelante A descubrir La razón Y el significado Por lo cual Tú me has traído A esta vida Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Que Dios Los bendiga Que tengan mucha paz Vida Nueva para el Mundo Se sostiene y propaga El mensaje de salvación De Jesucristo Gracias a Dios Y a tus donativos Llevemos juntos El Evangelio de Jesucristo Al mundo entero Realizamos eventos Seminarios Congresos Y diferentes programas Para dar a conocer El mensaje de salvación Y el poder De nuestro Señor Transformando Y edificando Vidas de mujeres Hombres Niños Alrededor del mundo ¿Qué pasa Cuando decides Hacer tu donativo? Aunque no puedas Llevar la palabra Personalmente A todo el mundo De esta forma Lo estás haciendo Con tus donativos O aportaciones Estás sembrando Y formando Parte de lo que Dios está haciendo En su boca Estás ayudando A traer luz A la oscuridad Paz al conflicto Y esperanza A los que no tienen Ninguno Dona desde México Dona desde Estados Unidos Para el resto De donaciones De otras partes Del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx Dona Estamos cumpliendo La gran comisión Por tanto Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que les he mandado Y he aquí Que yo Estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.